Bienvenidos Cucos Aquí estamos un día más con el Dual Lock de Zelda Skyward Sword Oh yeah Dan, estamos aquí en otro capítulo más en el canal del Cucos Y he de decir que el capítulo anterior está en el canal del señor Dan Chaos La puerta al sótano, que es un canal genial, repleto de un montón de cosas Pero su sección estrella, como no, el cazabús Madre mía que desperdicio de tiempo Y bueno, también está con nosotros el gran Almando Senpai, el Almando con su canal de animes Aquí estoy yo Aquí está Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo anterior Y es que entramos los dos a la mazmorra, Dan se perdió un poquito ¿Vale? Y yo conseguí el tel escarabajo antes que él Luego nos volvimos a empatar Pero pasó algo ¿Qué pasó? El tonto del Cucos Murió, murió, perdió la vida Luego las lianas nos volvieron a trolear Malditas lianas Y... Resumen del capítulo Dan venció a Grahina antes que yo Se llevó el corazón antes que yo Y yo me llevo una puta mierda de tel escarabajo Que eso lo voy a poder mejorar una vez O sea, la puedo mejorar muchas ¿Pero para qué? La voy a mejorar una vez A mí te lo digo Cuando tú mejores el tel escarabajo Tu tel escarabajo va a tener un turbo que el mío no También, pero hay que conseguir unas cosas Y Almando Senpai No sé cuánto tiempo me dejará para conseguir esas cosas Señor Dan Chavos Ya se verá Ya se verá Señor El Almando ¿Qué nos tienes preparado? Exacto Es que aquí os tenéis que ganar mi tiempo y mi respeto Bueno, chicos, vamos a ello Ah... En el capítulo anterior hay en plan... Primis León, Skyward Sword, Dual Lock Como ha dicho el señor Cucos Salimos de la mazmorra De la contemplación Acabando Consiguiendo Un corazón extra para el señor Dan Chavos Y la ventaja de poder mejorar más veces el tel escarabajo Por parte del señor Cucos Así que vamos a continuar a partir de aquí Que lo dejamos en las puertas del templo Después de derrotar por primera vez al señor Graghin O la señora, aún no se sabe La señora Graghin es su madre Poner en los comentarios que penséis que es Graghin Y que os gustaría que hiciera Que os hiciera Graghin a vosotros A mí que me la ha dado un poco Perdón Perdón Punto menos Bueno, chicos, el primero Vamos a ver Como os acordáis conseguimos la primera litografía Así que Cuando diga ya El primero que llegue A dejar la litografía En la fije de la diosa Se llevará un puntito ¿Vale? 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 Vale, vale, vale Yo estoy callado porque estoy concentrado ya ¿Vale? Yo también Estoy pensando que es la salida Pero por favor, Armando Esto tiene que ser como en la cocina Cuando yo diga un bar Vosotros oído Vale Oído cocina Oído cocina Pero que la cocina no nos trolee Y eche un fogonazo con el ya, eh En tu caso Dan, oído palomita Bueno, vale Hijo puta Va, chicos En 3, 2, 1 Ya ¡Vamos volando! ¡No! Me ha ganado ¿Por qué Dan es tan rápido en los menús y en los diálogos? ¿Cuántos puntos has dicho? No sé si ha dicho uno ¿Qué has dicho? ¿Cuántos que has dicho? ¿Cuántos nos estamos jugando aquí? Ahora ya no lo sabemos Tengo que gastar toda mi fuerza en aljetrear un bando ¿Ustedes jugando? 1, 2, 3 ¡Aterrizando, aterrizando, aterrizando! ¿Pero qué dices? Qué mentiroso No juegues sucio, cúco Hay que desconcentrarla Como sea Pero ahora sí, aterrizando ¡No! Le ha cagado Creo que le ha cagado definitivamente No lo sé Ya ha aterrizado ya ¿Se ha quedado pillado eso? No, perfecto Es que tarda un montón en cargar eso No has llegado tan rápido, cucos Ahora serán paz No lo sé ni yo mismo No lo sé ni yo mismo En las cosas Pues bueno, un puntito extra para el señor Fucos Tomando la ventaja en este capítulo 6 del Duel Lock ¿En qué lado apareces tú en el vídeo? Para hacerte así pero para ese lado Lo estamos haciendo bien En la izquierda En la izquierda ¡Puta! Dante, recuerdo que tú también has ganado puntos importantes y que siempre empiezo yo un poquito de ventaja pero luego tú haces... ¡Pasar el diálogo de Fai! ¿Pasar el diálogo de Fai? ¿No? ¿O no? Pasar el diálogo y decir que todos nos mováis No os mováis, cucos que nos pasamos No os mováis Yo estoy quieto No os mováis No os mováis No os mováis ¿Estás quieto? Ya, ya, ya Vale, vale, perdón Fase lo que siento en los mimos Fase de trauma Fase de trauma Voy a abrir el... Voy a abrir el... La mierda esa que cuenta el tiempo El cronómetro Tío, gracias Un punto menos Dan ha sido un soplo de aire fresco a este gameplay A ver si estaba Cada vez que digo un punto menos es broma Yo que sé que a lo mejor la gente cuenta los puntos conmigo Cállate, no lo digas y así que los cuenten Y tú sabes la verdad, ¿eh? Claro Ah, pues es verdad Pues dan un punto menos Nemo Nemo Un punto buscando a Nemo Me he trabado un poquito Bueno chicos, vais a tener a partir de cuando diga ya 5 minutos para Rehacer vuestras cosas A comprar ejudos Preparar maquinaria Vale Tú, Cuco, si quieres Ya puedes Ya puedes Ya puedes No puedo Creo que no puedo Pero bueno, chicos El tiempo empieza en 3, 2, 1 Ya Hay que volver a la Fiji ¿O dónde? Ah... Tenéis tiempo libre 5 minutos libre Pero... Hay que volver a algún sitio Tenéis que volver a la plaza de la Fiji A la plaza Vale, donde siempre, ¿no? Vale Y con una bolsa de quitas Hombre, eso ya... Y con una Playstation 4K ya de paso, ¿no? Sí, con una Switch también Eso diría... Si tienes Bates of the Wild Ya te... Puta animación de mierda Si los he metido para el otro lado Ay, Cubos Ay, no sé si en 5 minutos me va a dar tiempo a hacer lo que quiero hacer ahora mismo Yo... No sé si me... Yo no sé lo que quiero hacer esto ¿Qué quieres hacer? Pues ya que me está saliendo esta SideQuest, a hacerlo Bueno, que me importa una mierda, ¿no? Bueno, va... O sea, cuando pase, cuando pase la animación... Bueno, no, perdón Yo le he dicho que no a la SideQuest, ¿eh? Yo le he dicho que no a la... Si la quiere hacer Dan, que la haga, ¿eh? Yo lo voy a intentar Y te llamas a los nuevos caballeros Os lleváis un punto menos, ¿eh? Si en 5 minutos no estáis en la asfija Vamos a ver Hay que hacerlo... Hay que hacerlo... Hay que hacerlo... Porque... Porque si le dices que no, te insiste Y si le vuelves a decir que no, te vuelvo a insistir Así que hay que hacerlo Pero bueno, va... Hay que hacerlo Y yo le he dado que sí, ¿sabes? Pero quería pasar de ella Es lo... Es lo del demonio, ¿no? Que hay que ir... Sí, es... El chaval que estaba ahí con el demonio Entonces... ¿La hacemos o no? Hay que volver a la esta... Ya, porque... Solo puedes... Solo puedes entrar de noche, ¿no? Ahí... Yo creo que eso no podías entrar de noche Está el escudo hierro para comprar, pero vale 100 rupias y yo te 49 Hostia, es verdad... Había que ir de noche, chaval La cara... La cara del comprador cuando le dices que no es brutal Se pone en plan... En plan... Sí, se va... Guau... ¿Dan tú esas 10 rupias aquí? Tú lo digo, cucos... Te jodes... Eh... 100... Jarrones, hierbas... 100 rupias... Yo tengo 46... Yo tengo 49... No lo vamos a comprar ni de coña... Tenía que ser de noche esto... No da tiempo... Tenía que ganar por cudo al niño... Voy a ver si consigo alguna que otra rupia... Fuera... Eh... Almando-senpai... Vas a avisar cuando quede poco tiempo, ¿no? Como hace siempre... Oh, su... Oh... Oh, su gran belleza... Su gran belleza... Oh... Dos minutos y medio... ¡Dos minutos y medio! ¡Dos minutos y medio! Me parece que voy a pasar del tema... No voy a poder comprar el escudo... Ah, tiempo... Hostia, ir con el escudo de madera es un suicidio... Vamos a... Perder el escudo... Yo creo que el Almando-senpai nos dejará luego... Comprarlo o algo... ¿Queréis...? ¿Queréis que os dé 5 minutos más? Hombre, 5 no, pero... Pues es que... Pues os jodéis... Necesitamos... Ya conseguiremos... Eh... El escudo de alguna manera... ¿Qué más? Porque... Es que no ahora... No nos vamos a poner a buscar rupias ahora... Aquí... Para comprar un escudo, tío... Eso te iba a decir... ¿Quién... Es que no fuera el escudo, tío? Yo no tengo nada... El minijuego del bambú... Pero ahí te daban... No te daban rupias... Te daban... Te daban la puta mierda esta... Objetos y tal... No te daban... 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 Yo vuelvo ya a la fije... Porque para que... Que sepas que en el templo... Había rupias... Y las hemos perdido... Por el duarlo... Porque podríamos saber cómo... Por ese escudo... Cogiendo todas las rupias del templo... Los cofrecillos... Los cofrecillos... Los cofrecillos... Y las que había por ahí con el escarabajo... Pero... Cuenta cogerlas... Pensadlo... A lo mejor os sale cuenta... Por ver un punto... Para depender sus rupias... No... A mí no me sale cuenta... A nadie le sale cuenta... Un punto es un punto... Un punto es un punto... Esto es... No sé... Aquí no se puede ver... Un punto... Como decís... La pelas la pelas... Pues aquí son... La pelas la pelas... Los puntos son los puntos... Eso... Eso... Eso no lo he dicho yo en mi vida... Eso no lo he dicho yo en mi vida... Eso no lo he dicho yo en mi vida... Claro que no lo has dicho tú... Eso lo ha dicho un cómico... Entonces... ¿Qué decís yo? Pero coño... Pero que es el plan broma... Saben de aquel que vio... Tu madre se subió un fijo... Lo de sí que has tomado con humo... Era normal... No... No... Yo también... Yo también... Pero la pelas la pelas... Pero la pelas la pelas... 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 3... 2... ¿Qué dices? A mí no me jodas... Se ha dicho un minuto... A mí no me jodas... Bueno... Yo ya estoy... He estado afundado... Pero no me jodas... Hombre... Yo te voy a decir una cosa... Te faltaban 20 segundos... ¿Verdad? Sí... Lo que he hecho... He conseguido 10 rupias... Y a mí no me jodas... Bueno chicos... Ya estamos... Vamos a seguir con un poco de... Dina mismo... En este... Dual Lock... El primero que llegue a... El primero que llegue a... El primero que llegue a... El primero que llegue a Eldin... Se llevará... Un puntito... ¿A Eldin? Sí... Sí... ¿Hacia dónde está mirando Kukos? Que miro hacia el mismo río... ¿Qué? Aquí ya no... Pues no ahí vamos... No hay nada... ¿Dónde está Kukos? ¿Dónde miras? Yo miro hacia el puente de siempre... Por donde nos tiramos... Vale... Sale... 3... 2... 1... Ya... Ya... Vale... Y... Volando... Ya... Vamos... Buah... Buah... Está enfrente tío... Ha dicho Eldin eh... Solo Eldin... Ha dicho solo Eldin... Ha dicho solo Eldin... Por favor... El turbo tiene que ser mío... El turbo tiene que ser mío... El turbo... La he cagado... Yo no... Yo si... Yo también la he cagado... No... Eso me ha quedado hasta el móvil al suelo... Pero por qué... La vida está... Y... Ya estoy... ¿Qué dices? ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio que está? Sí tío... ¿Pero qué ha hecho? Puntito para el señor Dan Chao... ¿Pero qué? ¿Pero qué ha hecho Dan Chao... ¿Ha salido en el 2? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya... todo bien... A mí no se me ha caído el móvil... ¿Sabes? Ya, ya... Tengo información... Ni te estaba... Ni te estaba... Ni te estaba... Ni te estaba... Bueno, al fin... Vamos... Eh... Lo que diga... Me voy a quitar el escudo... Pero... Pero... Ya... Eso es lo que he hecho yo... Cuando estaba en el 2... Y por eso salió tarde... Y por eso... Estoy viendo un cubo ahí... Un cubo terrestrial... Que se va a ser guapo, ¿no? Armand... Podría... 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 ¡La madre y la ropa arden con facilidad! ¡Ah! La ropa también... Vamos desnudos por el mundo. Seguía el sueño de muchas suscriptoras, eh. Es que todo este rollo aquí del RPG estaba súper bien metido, tío. La gente se quejaba. La gente está un tardán y ya está. Vamos a meternos en el personaje, va. Sacaos la camisa de los dos. No, de acuerdo. No quiero que la gente se desuscriba del canal por... ¡Viva el Star Fox pero! ¡Joder! ¡Sí! ¡Vamos! Y no nos hemos puesto de acuerdo para poner las camisetas. En plan... ¡Se ponen de acuerdo! El Kukus le copia a darle las camisetas a posta. No, ha sido completamente aleatorio. ¡Hala Armando! ¡Viva el Minecraft! Vale. El primero que guarden esa estatua... El primero que me cuente el chiste... El que me cuente el chiste más mal... Vale. El primero que llegue debajo del volcán de Eldin... ¿Debajo del volcán? Sí, donde salía Limpa. Se llevará... ¡Hasta allí! El camino es largo. Será duro. Me trae lleno de obstáculos. Pero puedes... Si me encuentro un cubo celestial por el camino, ¿qué hago? No puedes activarlo. Vale, va bien. Me gusta la idea. El primero que... ¡No! No. Si os encontréis un cubo celestial por el camino, podéis cogerlo e ir a buscarlo. Si lo cogéis, os llevaréis dos puntos. Pero el primero que llegue al volcán, se llevará tres. O sea, que el cubo es el propio de consolación, ¿no? No. Y si... Bueno. Y si coge el cubo y llega al volcán. ¡Buah! Es imposible coger el cubo y llegar al volcán. Sí, porque si los dos salimos volando a por el cubo... Pues sí. Bueno, pues va. Pues sí. Antes de llegar al volcán, tenéis que coger el cubo divino. Si no, nada. Y serán cuatro puntos. Me gustaba más el otro. Me gustaba más el otro. Pues no. Pues cuatro puntitos. Vale. Hay que llegar hasta el volcán pasando por el cubo celestial, me parece bien. Sí. Y cogerlo, y cogerlo. Así que serán cuatro puntitos. Serán cuatro puntitos. Porque el camino será largo. Así que... En tres, dos, uno... ¡Ya! No quiero nada, Javi. Déjame en paz. No compro Biblias. ¿Quién me va a dar la murga? El topo este. Topísimo. Tú, te has saltado un cubo. Te has saltado un cubo. Sí, yo ya he cogido el cubo y me estoy yendo a cogerlo. Yo me iba por otro. ¿Hay otro cubo? Hay dos. ¿Y hay que coger los dos? Nada, solo el primero. Claro, tío. Yo me iba por el segundo, directo. Bueno, pues vamos a por el primero, ya está. Bueno, y... Te sale en el mapa, ¿no? Eh... No lo sé. Me da igual. Si... Si yo me tengo ahora esta conversación, que luego vas a tener que tener el cubo. Sí. Un poco pierdo mucha tiempo. Cómo restrega a Dani, que luego me va a joder. Pero este cubo, tío. Yo no me acordaba de él. No me fue. No. No. Un puto mapa de mierda, no lo entiendo, tío. ¿O queréis coger el segundo y sumamos un punto extra? ¿Qué? Yo, lo que tú digas, pero dilo ya. Pero dilo ya, tío. O sea, eso tiene que hacer planearnos dos cosas aquí en medio del vuelo. Nada. Bueno, yo me voy pa'l cielo. Tira pa'l cielo, tira pa'l cielo. Tira pa'l cielo, tira pa'l cielo. Vale, sí, qué cojones. Ah, tenéis que coger los dos cubos, chicas. Vale, pues yo no tengo ni idea. Antes de Volkan, claro. Antes de Volkan. Vamos, que la animación me vaya a tragar y Dan me va a dar. Bueno, chicos, ¿qué os está padeciendo? ¿Qué os está gustando? ¿El árbitro está bueno? El árbitro está buenísimo. El árbitro... Yo también. Lo que pasa es que me digan que voy por la pela. ¿Sabes? Por la pela. La pela es la pela. La pela es la pela. La pela es la pela. Pues sí, bueno. Ya tenemos que otro para el vídeo. La pela es la pela. Por poder, también. Por poder, también. Por poder. Ya haces ese Tornado, si estaba lejos. ¡Qué buena! Gracias, Tornado. Te traen por culo. Nunca pensé, nunca pensé que el avión de Sonic me iba a salvar. Tengo la de Sonic. La de Sonic. De Tails. La pela es la pela. 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 Hay un cofre que no podemos coger. Al mal de eso no hagas tensas. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pero... He conseguido la bolsa de semillas pequeñas. Vale, bien. Así me la tomo. Tendréis que mirar de la pela. Y decirle lo que le queréis. Y ya está. Me parece bien. Te quiero cofre. Eres un hijo de puerto. Volviendo a él, Dindal. Ya estoy cambiando cofre. Ya lo tengo casi... Bueno, de hecho hay varios. Mmm... Creo que os voy a decir que no. Que subimos el segundo cofre, ¿eh? Ya tengo la... Ah, ahora. Tengo las semillas. Por la bolsa. Sí, chicos, ya. Vamos a pasar del segundo cofre. Bueno, o sea que he ganado yo el puntito, ¿no? No. Son cuatro puntos, pero una vez lo que yo ya... Pero no has dicho que por el cofre había otro puntito. Que si... Si ponía el segundo cofre y se ponía un puntito extra, los cuatro o sea cinco. Pero lo que ha dicho al principio es... Sí. Yo lo he oído. Yo lo he oído. Dos puntos el cofre y tres el elbo. Claro. Sí, pero después he dicho, sí, igual. Vamos a... No, pero no. Me ha dicho que... Que el punto pasando por los cubos es el primero que viene a la puerta. ¿Qué lo dijo? Está grabado un poco así. Pero cómo me haces... Cómo me haces eso, hijo de la gran puta. A ver, a ver. Si me miras a... Si me miras a los ojos y me dices que me quieres, aún me pate bien. No. ¿Te quieres? Ha dicho no. Ha dicho no. No me pate bien. No me pate bien. ¿Qué? No me quieres, tío. Solo me quieres por la tela. Ja, 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 ja. Macho, pero ¿por qué quiero elegir un lugar si solo hay uno? Fight. No. O sea, si solo hay uno, ahí tengo mucho tiempo y es que tengo que centrar hasta el mando. Sí, quiero actualizar ahí. Joder, si solo hay un puto lugar, que te voy a actualizar ahí, tío. Joder. Joder, huevo. La peda es la peda. Fight, fight. Bueno, la voy a tener que tranquilas. Tengo que trocar las poteas. ¿Qué temáticas es eso? La que se hacen a comer el pobre Dan ahí,خaz... Ellos van y malas. Ya están. Bueno, aterrizando. Bueno, la de los Moguris, ¿no? La de los Mogumis, estos. Mira, mira. Mira que eran peores estos hijos de p***, ¿eh? Tío, ¿estos de donde salen? ¿Se los inventan mazo, tío? Ya. O sea, solo aparecen aquí, ¿no? Y ya está. Después se extinguen, ¿no? Bueno, pues ya estoy. Abajo. No me jodas Buena, buena, buena ¿Sigues hablando con ellos? Si, tío Ya no No, no Yo ya he terminado, he pasado de ello Bueno, pero tío, es que la hablo sin querer Le he dado la pala para correr Y se ha puesto a hablar, me cago en la puta, tío En serio, en serio ¿Hoy o estas cosas? Putos chuchus de mierda No, la marea sube Mierda La marea no sube Si, la de la base Y me queda atrapado aquí mientras que la haya pasado No se si seguido O que Estoy desconcertado Un chuchu gigante Un chuchu gigante Vete a la mierda Vete a la mierda No ha pasado Nada No ha pasado nada Son cuatro puntos llegar al volcán y me voy a adelantar danchaos Esto no puede ser ¿Por qué hace el cheos control? Por eso me gana, lo sé Que os Control ¿Por qué te paras al lado de este? Bueno, he sido yo Espérate que el coche de pasar a Iwan Oh, lo he salido a esquivar Oh, coge la delante Oh, oh Dios Pues te ha soltado una chapa Te lo imagino Va a soltar a mi la otra chapa Ay, ¿qué haces? Que eres más feo que un pie Madre mía Pero si estos eran top de monos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hijos de puta Top de monos Mi rabo es mono al lado de esa coja Exacto, tío Eso no es mono Monos ruido que hace, claro Eso sí Pues qué rabo más bonito tienes Tú Vamos a seguir con el duelo Chicos Dios Oh, qué c***dísima Ah, te quedas Te quedas en esta mina, we No, tío Joder Dios Puta cuerda del Me la voy a poner yo también, eh Oh, no me jodas Me acabo de acordar de lo que hay que hacer Y no lo he hecho Yo soy idiota Joder, soy idiota, tío Cucos Te acuerdas de tu juego, seguro Que seguro que estás tirando ya la bomba por el puente este Sí, pero no llego Pues la mía, venga No, tío La ha cagao Pero bien Pero bien la ha cagao Ya está, me van a adelantar dando Va a llegar al puto volcán Antes que yo VAMOS La ha roto ya la cosa No, no Vale, vale, vamos, vamos, vamos Está en la mierda Tío, puto mando de los cojones, en serio Puto asco Es que se me enreda con el cable Que se me enreda con el cable Que se me enreda con el cable de los putos cascos Y no me leo, o sea Me cago en la puta, tío Ala, ya está Ya me hundió otra vez en la rama Voy a perder otra vida Estoy cayendo por la cosa esta Puntitos para el señor Dan Bueno, pues nada Voy a perder otra vida Voy a perder otra Bueno, o sea, guarda partida Guarda partida Me quedo aquí Me quedo aquí Cuatro puntos que se ha llevado el tío Guarda partida No te guardo, todo esto Atrás Atrás Que me va con retraso lo tuyo Tres segundos No me digas detrás que me despistas Ah, vale, aquí ya lo veo Puta mierda de puente de los cojones Que llevo ahí dos horas para tirar la bomba Me cago en la puta, tío ¿Has muerto, bucos? No, pero casi Nada, tío Me cago en la puta, tío ¿No es el puto mando? ¿Por qué no lo cambias, si acaso? ¿Por cuál? Chicos, cuatro puntitos ¿Os parecen muchos o los apelamos? No sé, aplícalos Has dicho cuatro puntitos Pero escucha, cuando Ahora digas lo que hay que hacer Di una cosa firme No digas No, primero dos puntos en el bloque Joder, tío En serio Tres veces tú Tío, yo me retiro ya Me voy a dormir Dan ha ganado Tú estás como yo en el episodio anterior Que no sé más Yo estaba bien Tío, voy a matar a los putos caracoles Esos de mierda Porque no me están dejando hacer nada, tío O sea, en serio Estoy hasta en los cojones ya Tío, por lo menos a ti te lee el mando A mí no me lee nada, tío Puto culo O sea, se va a sentar al banco Solamente Hombre, no No morí Está meditando Tanteándose la que diste En qué punto se torció mi vida Me cago en la puta, tío Sí, en qué punto se torció el puto duelo Pero tío Pero tío Pero tío Es que no la estás Me cago en la puta, tío Fai, ¿qué me vas a aconsejar? Jódote Me cago en la puta Serío Dios Os diré a las putas Lavas esas de Que no soy ya mentira Con de la de los En la mina No, si A mí me tienes que esperar un poco No, pero tírala, cabrón No me vuelas otra vez, que te veo venir Pues Ahora, por culo, pero voy a recargarme la vida Ah, medita Es la tercera vez que va al mismo sitio a meditar Ahora la gente se dice Ah, ¿ves? Estas escenas es lo que es sin gracia Esto es lo que le da vida a tu unlock Como en el episodio anterior que estaba yo ya ¿A dónde hay que ir? Y el Kukos ahí Y yo ahí ve ¿Qué pasa? Todo perdido, ¿sabes? Vamos a ver si ahora lo consigo Consigo jugar a los polos Venga Que va, si te van a poder explotar Venga Y se le queda un medio Kukos Venga, va, chicos Todos los que están viendo el vídeo Manos arriba Animando a Kukos Kukos Tú también, Dan Kukos No, que tú también grites conmigo Kukos 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 ¿Cómo has tirado la bomba? Dime eso mejor La he tirado red Claro A mí es que se me tuerce Como mi IP Vale Yo es que jugué mucho al Wii Sports También te lo digo Y eso a la larga parece que es una tontería Pero no es una tontería Que va, que va Tengo ahí el tiro pillado No, ahora ya lo he pillado yo Al rato Te da Kukos a partir de ahora Jugando al Wii Sports Eso no es trampa jugar al Wii Sports Hemos dicho que no se puede jugar a este Espera, ¿WiSport no puedo jugar? Ni jugar mi hibernada, cabrón Es que no es que no hacemos ¿Qué? ¿Jugar qué? ¿Jugar qué? Ni jugar, ni jugar O sea, ni jugar Ni darme nada Ni... 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 Y yo también Bueno, yo... ¿Me tiro para abajo o no? Hombre, Dante, tú no me extrañarías Que tienes, tío, tanto tiempo en libro Últimamente, loco Que... Señor, al mando Al mando ¿Me tiro para abajo o no? Tírate, tírate Sí, sí, que te estoy esperando Aquí va Vale Este de para acá, guapo 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 Quere guapo Y todo lo que tú quieras Pero soy un paquete El tiempo llegamos de grabación 30 minutitos Y de los cuales 15 minutos Ha pasado cucos Con las bombas Bueno, las risas Bueno, pero Oye, un appos Almando ¿Esto es entrar al volcán? ¿Qué? Bueno, ah Venga Que siga Sí, esto es entrar Bueno, en el pequeñito Pero... Venga, te estoy esperando A que digas Voy a guardar partida Bueno, voy a guardar partida ¿Dónde está? Pato, 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 pato... Como se jota ahora la captura Qué gracia me va a hacer Que no vamos a poder revivir esta parte Bueno, ya estoy aquí en la estatua del pelicano Venga No, venga, no, venga, no me den la burga. Esos tipejos se creen que pueden invadir mi feo. Dan, ¿por qué no haces lo de actriz o lo de actor de doblaje, tío? ¿En serio? Yo me veo más de actriz como bien. Me van a matar, me van a matar. Aquí le interesa nada a ver. Dan, ¿por qué tengo que motivar? Porque estoy motivado. Me caen en su puta madre, me van a matar. Porque estoy motivado, lo que quiero hacer. ¡Qué puto asco de Bokobling, tío, en serio! Hay más. Si hubiera espacio, con esta puta mierda de mesa no tengo espacio. Un majo de idiota. ¿Dónde hay otro? Está pasando la mierda, seguro. Sí, me está pasando, de hecho. ¿Qué está pasando, chicos? Nada cuenta, nada cuenta. El Kuchaos es real. Sí. Pero lo estamos manteniendo en secreto por las lolis. Por las lolis. Chicos, dejad en los comentarios si creéis que el Kuchaos es real. Me he equivocado. Pero porque tenía el mando así al revés, ¿sabes? Y le iba a donde no tenía que... Como por esto me gana de putos. ¡Oh, las tengo! ¡Yo también! ¿Las tienes? Por la madriguera de mi abuela. ¿Tú te has tirado el guante, Dan? Sí, sí, sí. Ah, entonces no me ha ganado, Dan. De sobra. Dan, se ha quedado pillado la captura. Hostia, es verdad. Y en el... En la... Esta también. Espérate. No, pero nos fiamos de su palabra. Ha ganado el... Esto voy a tener que hacerlo en dos partes. Le vuelvo a dar a grabar. Esto, claro. Luego, para editarlo, no sé a quién le toca este episodio. A mí. Me toca a mí. A ver cómo lo empado. Esto va a ser complicado. Bueno, pues pum pausa. Puedo poner un cartel de... Claro, nada. De... ¿Cómo se dice esto? Problemas técnicos. Si sabes tú ahí... Con alguna cara loca. En plan... Ya estoy aquí al lado del bicho. Armando. Ya, ya. Pero espérate, Dan. Hostia, es que sigue pillado, eh. Es verdad. Si es que lo va a grabar otra vez y sigue pillado. Madre mía, si se ha jodido la captura entera, tío. Tira el programa y vuelvo a abrir. No, porque se ha quedado pillada y si es lo que estoy haciendo. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Dame un segundito. Dame un segundito. Eh, mi carro estaría ahí. Armando Senpai. Guapo, guapo. Haznos un audio de pico de esos tuyos. Como me sabes en plan... Yo tengo los... Jej. Voy a leer el grupo... Voy a leer el grupo de... De... Y tengo... Y tengo mucho más legendarios. Pero lo que pasa es que ahora mismo es de noche. Y... Y no puedo acreditar mucho. Venga, vamos a compartir con los suscriptores de Cucos. Nuestro grupo de WhatsApp Mesh. Ahí se hizo muchas locuras. El WhatsApp se me ha quedado pillado. Así que no puedo... Tú, 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 tú. Eso es privado, eso es privado, eso es privado. Hombre, pero si hay alguna chorrada se puede decir. Chorradas. Solo chorradas. No en plan... Cosas personales. Si dices... No, Neku, eres un gafas. Pues se puede poner. Se puede decir. Se puede decir, ¿no? Se puede decir. Es un ejemplo que acabo de poner. Eres un gafas. Que Neku. Eh, que por cierto. Hoy me ha pasado el poser. Hoy me ha pasado dan el poser un vídeo de... La voz o de lo que sea. Y se ha metido igual que Neku. Cantando. Mira, Cucos. Para cuando edites. Te voy a dar una guía. Le voy a dar al menú home. Sí. Para que te des cuenta de cuando hay que empalmarlo. A lo más o menos. Tú también puedes hacer una cosa. O sea, por tu capturador se escucha, ¿no? Pues el... Claro. Vale, ya. Empalmado. Bueno. No. Cuando diga 1, 2 y 3. Yo lo empalmo cuando digas. Eh. Cuando diga el armando 1, 2 y 3. Yo vuelvo a empalmar ahí las cosas. Esa no es verdad. También es verdad. Vale. 1, 2 y 3. Espera, ¿y qué? No, pero cuando digas... Me tendrás que decir que hacemos. Claro, tío. Primero di que hacemos. Ah, vale. 1, 2 y 3. Vale, perdón. Ah... Bueno, aquí lo recuerdo, parece. Ah, muy bien, chicos. Pues continuamos después de esta pequeña pausa técnica. Y después de conseguir los guantes de cavar, vamos a simplemente a salir ya del... Del volcán, del mini-volcanito. Y el primero que llegue fuera simplemente se llevará un puntito, ¿vale? No, fuera, simplemente. Y ya vamos a ir. Bueno. Mmm... Sí. Porque me vuelvo por el camino ese. Es que, claro, no sé lo que hay fuera. No, no. Salir fuera por el camino es correcto. Vale. Vale. Así que en 3, 2... Y yo... Perdón, perdón, perdón. Un momento, un momento. Sé que lo voy a joder. No he enterado de nada de lo que hay que hacer. Salir. Salir por... Salir de la cueva esta, ¿no? Imagino que cavar por ahí... Y salir. Pero salir hasta afuera. Venga, vale. Venga. Estoy listo. Y ya vamos a seguir dejándolo por aquí, chicos. Venga. Pues 3, 2, 1... Ya. No sé cuántos puntos me llevo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Oh, no me acordaba de esta parte, chaval. El laberinto de fuego este. Yo creo que me lo sé. Tú crees muchas cosas. Muy pocas cosas. Para, 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 para. Mierda. A un cuco especial. Y siempre lo será. Se me ha roto el escudo, tío. Es que no tenías que llevarlo equipado. Me lo he equipado con los bokoblins, tío. Estoy saliendo. Saliendo. Tío, no me jodas, tío. Que me ha ganado por la puta bomba. Pues nada. Pues nada. Pues nada, no. Ya me ha ganado este hombre. Ya estoy fuera. Ahora tira bien la bomba al gilipollas. Me he quedado sin el cudo. Estoy viendo un cubo. Un cubo hermoso allí. Sí. Déjalo. Hay un cubo. Obsérvalo. Dile que le quieres, tío. Cubo, te quiero. Ni una paliza me has metido, amigo mío. Luego dices, en el anterior me lo has metido cubos. Pues aquí me lo has metido tú, macho. Eso es verdad. Es que, es que, es que sabes qué pasa. Que tú te pasas en mi galán y yo en el tuyo, tío. Sí, tío. No tenéis para guardar, ¿no? Ahí cerca, la misma. Eh, sí. Hay que pasar a la cinemática. Hay que pasar a la cinemática. Bueno, pues pasamos a la cinemática y ya. O sea que salgo por aquí. Sí. ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala, picha verde! Hace el segundo paso por aquí, has cometado una tipa de negro que parecía de tu misma especie. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo tengo que hacer una pregunta aquí, así, a vosotros, eh, chicos. Eh, ¿dos capítulos semanales al final o uno? Bien. Yo creo que... Eso lo hablamos después de cuando cerremos los capítulos. Sí. Pero, chicos, también, si cuando veáis este vídeo no lo hemos decidido, pues dejad en los comentarios que creéis. ¿Vosotros qué preferís? ¿Dos capítulos semanales en plan miércoles, canal de edad, sábado, canal de cucos? ¿O un capítulo de la semana? Ya sabemos lo que va a responder todo el mundo, también, porque es un tomases. Lo sabemos. Pero bueno, para hacer el posturio... Guardo. Guardo. Bueno, chicos, pues vamos a ir dejándolo por aquí, entonces. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar el like. En la caja de comentarios, pues, nos podéis comentar estas cosas que hemos dicho. Pues en plan, si el Armando de verdad lo queréis, es sexy, si Neku es un gafas, si nos gustan largas, si Kudan es real, también podéis decir... Kudan es real. El Kuchaos. El Kuchaos. Bueno, el Kuchaos. El Kuchaos es real. Se suena muy en plan, oye, primo, ¿cómo se ha escuchado? Si queréis dos capítulos semanales o uno, obviamente saben lo que vais a responder. Y bueno, también, como no, el capítulo anterior lo tenéis en el canal de este estupendo señor, Danchaos. Perdón, estaba haciendo el equipo allá, es que... Que el capítulo anterior lo tiene en tu canal, señor Danchaos, que todos sabemos que haces el Chas Control para Adamarme. Y bueno, si queréis ver algo de anime, pues ya tenéis ahí a Dalmando Senpai, que sube top review. Y próximamente subirá más cosas. ¿No está Dalmando? ¿Está por ahí? ¿Por aquí? No sé, Dalmando está en el centro, ¿vale? O sea, está por aquí abajo. Soy muy omnipotente, nunca me habéis visto la cara, seguramente muchos de vosotros, si queréis verme entrar ahí. Exacto. Y bueno, también hemos dicho que si podéis... Que si... Que si perdemos, hay que hacer algún reto, Dan puede subastar trozando su barba, así que... Y ahorrando dinerete, dinerico, dinerico, para comprar la barba de Dan. Susi me la paga. Y... O sea, todos los beneficios se darán en una asociación contra el cáncer de barbas, ya sabéis. Yo creo que va a ser contra... 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 Con... Con el derecho de todos a tener una Switch. Yo creo que va a ser ese el beneficio, ¿no? Sí. Básicamente. También. Bueno, chicos. Pues eso, que os queremos mucho y que nos vemos en el siguiente vídeo. A ti no, Sai. A ti no te queremos. A Sai le... No le digas eso. Sai, te queremos. Jajaja. Ay, Sai, mi amor. Ay, Sai, primo. Me gusta y queremos que sea la G. Jajaja. Que se van a cansar los brazos de decir adiós. Bueno, pues... Oiga. Adiós. 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 Adiós.